ok buenos buenos días buenas noches chicos tenemos aquí un problema de la tarea que es lo que tenemos pendiente y por ahí ya habíamos avanzado con algunas secciones este problema viene bien completo desde la parte superficial si lo pueden revisar vienen aquí los cálculos de las presas los cálculos de la bomba y los cálculos de la tubería entonces me gustaría que copiaran toda la información toda la información que viene desde aquí y puedan analizar realmente como se está presentando la información ya que generalmente el diagrama en un pozo no viene diseñado nosotros lo tenemos que diseñar en base a la información solo que aquí es un ejemplo por eso ustedes pueden ver dice el revestimiento de superficie mide 1850 pies entonces hasta aquí está 1850 pies por eso se nota pero realmente es porque ya el diagrama se hizo en base a la información entonces vayan entendiendo cada uno desde tubería de revestimiento intermedia y después ya viene aquí la profundidad que viene siendo esta 8,643 pies de esa superficie o sea aquí la podemos ver de esa superficie entonces todo se está considerando de esa superficie y así sucesivamente y se está elaborando el diagrama y ya el diagrama va a quedar con la información necesaria ahora nos vamos a la parte de la bomba triplex bueno aquí viene más información viene el peso del lodo viene los datos de la bomba triplex ustedes ya los han calculado y ya saben calcular rápido esto esto está fácil para ustedes lo que sí me preocupa es un poco la parte del el espacio anular que para este pozo está un poco confuso no es mucho pero ahorita lo vamos a resolver rápido dice determinar la capacidad total del sistema cuando habla de la capacidad ya hemos platicado que es se refiere a lo que el tanque puede almacenar no quiere decir que es lo que hay dentro del tanque o sea cuánto es mi capacidad entonces ahí arriba y venía la información de los tanques y bueno aquí dice que es 6 pies de de ancho por 31 de largo por 7 de alto entonces nos da pie por pie por pie pie cúbico aquí habla de 3 pits los 3 pits quiere decir que son 3 presas quiere decir que ya esto se multiplica por 3 presas o sea ya no hay necesidad hay que sacar el cálculo para cada una después dice que lo hay que convertirlo a barril y pues esto que tenemos aquí lo pasamos a barril se pasa a barril aquí a esta sección después dice que hay que sacar barril por pie y eso ya lo calculamos anteriormente tenemos los barriles aquí están y se dividen entre la altura esta es la altura entonces da esto y nos da los barriles por pie o sea por cada pie para almacenar esta cantidad de volumen y luego nos pregunta también si en barriles por pulgada bueno entonces ya tengo yo estos pies convierto a pulgadas y bueno me da pulgadas bien otra pregunta la pregunta 2 determinar el volumen total del lodo eso ya lo vimos también ya sabemos como se calcula lo del lodo es lo mismo nada más que ahora no considerando la altura del tanque sino la altura del lodo y luego se multiplica por 3 debido a que son 3 tanques y ya está sencillísimo después viene una pregunta más dice determinar el volumen del total del pozo sin la columna de perforación quiere decir que la sarta de perforación no la tomemos en cuenta o sea esta sarta no hay que considerarla tenemos que imaginar que toda la tubería de revestimiento está sola entonces pues vamos a vamos a calcular y vemos que hay unos cambios de diámetro por ejemplo 8300 es el primero el segundo es 4500 en la sección de 4500 y ya hasta esta sección entonces en realidad hay tres secciones de superficie a 1800 a 1800 le quitamos debo a 4500 le quitamos 8300 van a quedar 6200 o sea que aquí hay 6200 y de 17800 a 14500 pues le quitó también la diferencia y van a quedar más o menos como 2300 por ahí entonces eso es lo que vamos a considerar y los diámetros internos de las tuberías de revestimiento esas ya las tenemos porque ya los sacamos de unas tablas acuérdense ya tienen la información interna bueno el hueco sabemos que el pozo tiene un diámetro de 6 un octavo el diámetro es cubierto en esta sección no hay tubería de revestimiento solamente es formación donde la barrena cortó entonces vamos a empezar con el problema yo creo que son las dudas que luego van a seguir saliendo el diámetro si se dan cuenta de la tubería es de 9 pulgadas se divide entre 1029 y se multiplica por la distancia y eso nos va a dar solamente los barriles por pie ya después multiplicamos los pies totales dijimos que eran 8300 si ustedes tienen en su diagrama o en su cuaderno ya el dibujo entonces van a identificar que realmente son 8300 de profundidad para la primera tubería de revestimiento que es la intermedia vamos con la segunda tubería que tenemos en la muestra en el diagrama y igual sacamos este dato que es el diámetro interior está sacado de las tablas del fabricante que ya habíamos hablado igual se divide entre 1029 y se multiplica por 6200 y eso nos da nuevamente los barriles por pie y esto nos va a dar el en barriles esto verdad entonces de esta forma nosotros tenemos ya los barriles vamos a continuar cuando aquí tiene 8300 quiere decir que son estos mismos son estos mismos este punto 0 787 se refiere a la división que hay en esto entonces hay esta sección y después da este resultado después de multiplicarlo por los 8000 que son estos 8000 son los mismos no es que sean otros 8300 se repite dos veces para que puedan identificar y después el pozo dice abierto que es donde no hay tubería y se hace esta división que es 6 un que dijo un octavo me parece si se hizo un octavo y en realidad si ustedes dividen 1 entre 8 les va a dar 1 25 entonces se le suman 8 y por eso queda de esa forma bueno entonces ya tenemos esta información tenemos el volumen dentro del hueco de la tubería gruesa de ancha dentro de la tubería que se redujo y al final el hueco descubierto es el volumen se suman los 3 aquí está la sumatoria de los 3 y da 1000 barriles 1024 barriles después viene determinar el volumen total dentro de dentro de la sarta o sea dice volumen total quiere decir que considera al decir total quiere decir que habla de la sarta y de los anulares entonces vamos con la sarta la sarta mide 4 y media perdón 4.276 que lo sacamos de tablas la otra sección que reduce es de 2.764 y al final el gris el por patamechas es de 2.25 esa información igual la sacamos de tablas y estamos hablando de la primera sección luego la reducción que es esta y al final hay esta reducción entonces tenemos 3 cálculos ¿verdad? y es lo que da dentro de la sarta de perforación hay 212 barriles ahora hay que calcular los espacios anulares que viene siendo el diámetro de la tubería de revestimiento menos el diámetro exterior de la tubería de perforación si ustedes analizan en su cuaderno el dibujo es el interior de la TR menos el exterior de la TP y sucede lo mismo se saca el cálculo y nos da este valor y luego se multiplica por los 8000 que estamos considerando que la primera etapa la primera profundidad del anular el anular se refiere a esta sección que hay entre en medio de la tubería de revestimiento ¿verdad? y la tubería de perforación entonces hasta aquí llegamos hasta 8000 después hay que calcular este anular aquí también hay una reducción esta reducción llega a 3 pulgadas exterior lo que es la tubería de revestimiento perdón la tubería de perforación 3 la de revestimiento aquí sigue siendo la misma que se calculó entonces nada más va a hacer ese trámite y la profundidad va a ser 8300 menos 8000 van a quedar total 300 este trámite porque hubo cambio de diámetro eso es lo que vamos a hacer en cada sección que haya cambio de diámetro entonces lo analizamos y nos damos cuenta que la primera se multiplicó aquí no está aquí está por 8000 pero la siguiente se multiplicó por 300 ya lo estamos viendo aquí entonces la siguiente se va a multiplicar por la diferencia de que hay de un lado a otro aquí tenemos 4500 y acá hay 8300 ¿cuánto queda? 6200 ahora nuestra nuestro lodo se va a calcular está en esta sección todo este tramo está parejo aquí no hay ningún cambio de diámetro entonces nuevamente aquí volvemos a hacer otro cálculo que es con el diámetro interior menos el exterior del ATP por la profundidad que son 6200 nos vamos a corroborar y efectivamente tenemos aquí está la información y por 6200 y vamos a avanzar con las últimas dos que van a ser en el hueco descubierto ahora va a ser considerado desde 18000 16800 hasta 14500 y esta sección hasta esta sección nada más ¿por qué? porque aquí el diámetro cambia nuevamente entonces pues vamos a ver cuánto nos dio 2300 me parece aquí y nuevamente vamos a corroborar y aquí está 2300 con los diámetros de esa sección que es el diámetro del hueco descubierto menos el diámetro del apete y así sucesivamente y vamos ahora con el último que es el que también nos va a dar un poquito de este de volumen ahora es la altura total 17800 menos 16800 entonces aquí cuánto hay la diferencia pues que hay 1000 entonces la altura es 1000 con los diámetros del hueco y con el diámetro del drill collar es el drill collar cambio nuestro diámetro ahora se expandió y aquí lo vamos a ver el drill collar acá es la tubería de reestimiente de perforación de 3.5 acá se expandió así el CCB ahora es 4.35 igual fueron 1000 de diferencia y así está todo entonces ya nos dio toda la información de laborometría eso nos ayuda a calcular sumando esto todo 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 Gracias.